Mucho sabrá como este ninguno, este es el ritmo, que está pegando, ese sonido... ¿Qué me vienen con el Duke y Paulo Londra? ¿Qué me vienen con cualquiera de estos raperos norteamericanos? Este no, esto era verdadero rap de los 90, MC Ninja haciendo este temazo, este temón, fiesta loca, déjenme de joder. A ver, las raíces del rap moderno, del trap, o de todo esto que escuchan los pibes hoy, está acá, con MC Ninja, de los 90. Dale, subilo, volvelo para atrás, dale que vamos a cantar el estribillo. ¡Y está loca! Dale, subilo, subilo. De los 90, hoy nace la canción de la generación. ¡Y está loca! ¡Y está loca! ¡Cómo dice la canción! ¡Y está loca! ¡Y está! ¡Vamos, Natacha! ¡Veniste con nosotros! Bueno, buenas tardes, Chajarí, buenas tardes, región. Bienvenidos a una nueva edición de ADN por la 96.3 Radio... No, 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 tampoco es tan así. No, 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 tampoco es tan así. No sea guarango. 22 grados ocho décimas la temperatura, la humedad del 30%, la presión de 1.012 hectopascales. Estos son los datos, una linda tarde, porque no hace un calor, un infierno, abrazador, abrazador no con Z, sino con S, ardiente, como dijo Christian. Sino que es una linda temperatura, una temperatura ideal para hacer un programa en una radio con las ventanas abiertas. Porque imagínense que si hiciera calor y tuviéramos que mantener las ventanas cerradas por el aire acondicionado en un contexto como el de hoy, donde a veces por ahí, qué sé yo, proliferan algunos aromas, sería perjudicial. Por ahí se complica. Por ahí se complica. Bueno, lo están escuchando a Christian, que acaba de reencontrobarse. Así ahora hemos completado el equipo, tenemos las tres patas que le faltaban a esta banqueta, podríamos decir, ¿no? Porque no podemos hablar de una mesa de tres patas, pero sí hay banquetas de tres patas. No, hay mesa de tres patas, sí. ¿Hay mesa de tres patas? Sí, sí hay. ¿Cuáles son las mesas de tres patas? Porque, no sé, no me imagino una mesa de tres patas que no se tambalee para un lado o para el otro. Pero bueno, es mi falta, mi escasez de imaginación en este momento, ¿no? Cuando no he tomado la pastilla correspondiente. Y sí, bueno, son logros de la ingeniería moderna. Claro. Han hecho mesa de tres patas, inclusive de una sola pata. Claro, es verdad. Que se mantiene en equilibrio perfecto. Sí. Pero bueno, son cuestiones de ingeniería y de física. Claro, más o menos así. Te lo puede explicar algún profesor de física, como Malgarín. ¿Quién? Malgarín. No, eso es educación. Ah, ¿no es la misma...? No, no es lo mismo, Cristian. Sabés que no es lo mismo. Ah, bueno. Por favor. Hermindo Pulpo Obando. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno. Se te ve bien. Se te ve rozagante. Muchas gracias. Sí, la verdad que estoy muy bien. ¿Estuviste pasando esa crema de foliante que te recomendé? Sí, sí, sí. Me pasé esa que tiene esperma de ballena. Ah, bien. ¿Qué ballena? Porque si es como la ballena, esa podrida que encontraron en medio del Amazonas, no es un buen parámetro. No, esta es la que cazan los chinos y que se la llevan a China. ¿Chinos o japoneses? Sí. Acá en el mar argentino, ¿no? Acá en el mar argentino, sí, como todo, como todo. Nos chorian todo. Bueno, así está dentro de las... ¿cuánto es? ¿200 millas? Están, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí entran los chinos a la noche, los barcos pesqueros. De distintas partes del mundo se llevan toda nuestra fauna marina, entre ellas estas ballenas. Y los muchachos de Mocoretá no dicen nada de eso. Yo no he escuchado decir absolutamente nada. No he escuchado decir que vengan los chinos acá, a nuestro mar argentino, que los vamos a estar esperando. No dicen eso los muchachos de Mocoretá. Bueno, pero seguí pasándote porque es como que te rejuvenece de 15 o 20 años la crema esa que te está pasando. Sí, no, voy a decir. Y te deja más delgado. Me dijeron igual que tiene algunos efectos colaterales. Efectos colaterales, como que, por ejemplo. Sí, se te agrandan los pechos. Pero por eso ya no me preocupa porque ya, más que esto, no creo. ¿Qué talla estás usando de Corpiño? 110. Así que, ya más no creo que sea grande. Así que, bueno. Lo bueno es que uno puede, ya tiene, a ver, hay varones, hay tipos que siempre tuvieron esa fantasía de vestirse como mujer, esa fantasía transformista. Sí, sí. Y que para ponerse pechos tienen que rellenarlos con algodón o para pedir alguna cosa. Claro. Yo ya los tengo. Bueno, saludo a Cristian. Perdón, Cristian, buenas tardes y bienvenido. Digo bienvenido como si hubiese estado fuera un montón de tiempo, fue un solo día. Buen día nada más. Pero hoy es un día que percibo como si fuera lunes. Es obvio que hoy arranco la semana laboral. Exactamente. Y además de percibirlo como lunes, hago especial hincapié en la fecha que es. Y ya estamos en las puertas del mes número 3 del año. Sí. Y hace a uno, por lo menos a mí, plantearme o replantearme algunas cosas en la vida. Ajá. Por ejemplo, ya estamos en el... ¿Tres cuartos? No, un cuarto. ¿Un cuarto de qué? ¿Del mes? Tres por cuatro, doce, sí. Ajá. Un cuarto del mes. Más de un cuarto. Del año, quiero decir. Del año, perdón. Ah, del año. Ah, no estaba. Del año. Y yo pensaba, ¿no? Casi a un cuarto. Casi a un cuarto. Uno de los objetivos que yo tenía en la vida era hacer un programa y presentar música. Sí. Y lo cumplí. Ahí está. Otro objetivo que yo tenía en la vida era pasar música en un boliche. Y lo cumplí. Y lo cumplí. Y ahora voy por otro objetivo, pero todavía no sé cuál es. Entonces estoy así, en la nebulosa, en la nada misma, existiendo solamente pensando si me trazo una nueva meta o espero a que vuelva algún gobierno populista y se encargue de mí. Entonces estoy ahí esperando a ver qué pasa en este 2019. Claro, es como que no podés tomar ninguna determinación hasta que las elecciones determinen o definan qué es lo que querés hacer. ¿Este qué gobierno sería? ¿Cómo se denominaría este gobierno? La derecha neoliberal. Pero sí siguen con todos los consiguos de los subsidios, de los planes, todo eso sigue. Bueno, pero no, aparte se sacaron un montón de subsidios, se sacaron un montón de planes, un montón de jubilaciones o pensiones por discapacidad. ¿Estás seguro que se sacaron? Sí. ¿Por qué no alcanza la guita? Porque se sacaron pensiones. Pero se supone que se sacaron para que había mucho déficit, ¿no? Pero si se sacaron tiene que mejorar la cosa del tema del déficit y esto. Y seguimos pidiendo relata. O sea, ¿cuántos años tenemos que estar para que haya superávit? No soy expert. No, olvidate. ¿Cuántos años? Andate a otro país. ¿A quién va a andar a otro país? Entonces, que vuelva al fútbol para todo. ¿Quién soluciona esto? ¿La baña? Milley. Expert. O un melconian moderado. Yo quiero caos, ya está, que explote todo. Que volvamos a la época de nada, de vivir sin nada. Que se corte la luz, que se corte el todo. Claro, como en la Edad Media. Y claro, ya está. La ropa, que sean unos harapos. No podemos tener una sociedad civilizada. Como en los indios, de nuevo. Y vivir, a ver, volver a la Edad Media en el punto de vista de que estaban bien distinguidas las distintas clases sociales. No se puede. La realeza era la realeza y la plebe era la plebe. Porque acá era un caretaje. Estamos, hay clase media que en realidad es plebe. Claro. Y clase media alta, que no es clase media, es realeza. Aparte que, escuchame una cosa. Ahora, ¿cómo uno se saca de la cabeza que puede tener auto, por ejemplo? ¿Eso es una idea del siglo pasado? Nosotros no podemos tener auto. No, no. Por ahora no. No podemos. No, pero a partir del segundo semestre vas a poder. ¿Pero de cuándo? Porque ya pasaron varios. Hasta las siete y media hoy. Hasta las siete y media hoy hacemos ADN porque a las siete y media nos tenemos que ir a hacer una sesión de fotos. Sí. Para, no solamente para la radio, sino también para medios internacionales que nos han pedido que salgamos bien en algunas fotos. ¿No? Sí. Por eso Pulpo se puso la crema esfoliante y por eso Cristian se peinó a la gomina. Y me depilé. Y se depiló también. Pero lo principal es que se dé... No, aparte me estoy preparando para el casting de Showmatch. ¿En Federación? Sí. ¿En marzo es, no? Sí. Bueno, ¿ya tenés pensado qué vas a hacer? Casi. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Lo tengo casi resuelto. Bien, bien entonces. Así que bueno. ¿Cuánto tiempo dan de exposición ahí para...? Pero igualmente la idea, muchachos, es que nos vayamos a... Claro, que se va a hacer el programa Capital todos. Todo el equipo completo. Sí, sí. Sí. Hoy escuchás algunos programas de Capital. Una porón. Una caga. Sí. Chot. Por eso nos vamos a ir todos. Pero igual acá nos van a poder seguir escuchando... Por internet. Por internet. Claro. En duplex. Poden, si quieren, le decimos a Bartolomé que puede retransmitir el programa. Está todo bien, no le cobramos. Claro. Una devolución, digamos. Por supuesto que no le vamos a cobrar. Bueno, ¿cuáles son las vías de comunicación, Cristian? Tenemos el 422949, que es el teléfono. Ajá. 03456, si llamás desde otro planeta. Es que le tenemos que pagar el 422949, si hay que pagarle a Telecom, ¿no? Telecom. ¿Y cuál es el que hay que pagarle a Movistar? Es el otro. Sí, el 15501062. También 3456 es el prefijo si nos escribís desde Mordor. Bueno, a esos dos teléfonos, preferentemente al segundo, el que recibe mensajes de texto y mensajes de WhatsApp, recibimos sus llamados. Opinando, qué sé yo, sobre lo que quieren, si quieren opinar, si tienen alguna teoría de qué fue lo que pasó con Natasha Haidt, ¿no? Sí. Si quieren hablar de la entrega de los premios Oscars, si quieren hablar de las listas de candidatos de los distintos partidos presentados este fin de semana. Si, por ejemplo, sos uno de los que está enojado por los nombres que pusieron en las listas. Claro. Podés enviarnos un mensaje, no te vamos a deschavar. Seas partidario o no de un partido que sea. De un movimiento político, ¿no? Exactamente. Si vos por ahí sos apartidario, pero te da bronca que en la lista de Gallimberti, García, de Pessini o de... ¿Cómo se llama el otro? Secolani. 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 Haya alguien que diga cómo puede estar este... Bueno. Acuérdense de Secolani. ¿Cómo no va a estar Abel Macet? Claro, por supuesto. ¿Qué pasó con Sebastián Deni, por ejemplo? Claro, ¿qué pasó con Deni? ¿Qué pasó? Respecto a esto, hay un completísimo informe en un ratito de Emerson González, quien estuvo trabajando arduamente en el tema de las listas que se presentaron este fin de semana. Acá creo que falta definir, o capaz que ya se definió y no lo sabemos, a quién va a apoyar el Messi en estas elecciones. Porque eso es determinante. Como la votación de los extranjeros decide quién es el intendente, porque lo primero que se conoce es el resultado, la mesa de los extranjeros. Y que siempre marca tendencia. No, ni siquiera marca tendencia, sino es así. Es así y así. Siempre ha ganado el que ha ganado en la mesa de extranjeros, siempre. No hay una vez que pasó lo contrario, no. No, todo el 100% de las veces ganó el que ganó en la mesa de los extranjeros. ¿Cuántos extranjeros hubo en la última votación, en el padrón? Eran 4 o 5 nomás, ¿no? Mirá, Valdemar, el brasileño, Carlos Dos Santos. ¿Y quién más? ¿Los chinos están incluidos ahora...? Pepe León, el es peruano. Pepe León, los chinos están incluidos, ¿están nacionalizados argentinos y pueden votar, no? China. ¿Vepo? 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 ¿Es uruguayo o no? No, pero creo que tiene doble nacionalidad. Sí, cómo no. ¿Usted tiene doble nacionalidad? Tengo, tengo. ¿Cuádruple? ¿Cuádruple? Claro. ¿Qué? Espera, uruguayo, argentino, ¿qué más? ¿Brasilero? ¿Brasilero? ¿De dónde es Vepo, brasileño? ¿Y chileno? Sí, ¿y los que venden...? ¿Cómo no? Ah, los colombianos. Ah, no, los senegaleses. Los senegaleses. Los senegaleses, claro. Y los colombianos que venden muebles y son prestamistas. Claro, son prestamistas, en realidad. Venden muebles, pero... ¿Cómo está usted, pirobo? ¿Qué dice pirobo? Usted me va a tener que pagar lo que me debe, pirobo. ¿Pirobo? 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 Ah, pirobo. Pirobo, usted es un pirobo. Bueno, el hermano Chicuna, te ando vendiendo espejos. Bueno, les decía, esas son las vías que Cristian acaba de mencionar, esas son las vías de comunicación para que ustedes envíen sus mensajes y cuenten lo que quieran contar. ¿Saben lo que tenemos ahora? ¿Qué? Los números de la quiniela, las cabezas del día martes 26 de febrero de 2019. Primer... Presentados, perdón, perdón. Presentados por... Presentados por la agencia oficial 13-17-9 de julio 27-13. Loto Bringo, Telequino, Kini 6, todas las tómbolas, por supuesto, en la 13-17. Primer premio, primer premio del sorteo expertino de la Lotería Nacional del día de hoy favoreció al 1744-1744, el 44... ¿Qué habrá negociado Pato Echeverry para bajarse de la precandidatura y no aparecer ni en una de las listas? Qué luchero, ¿no? Porque venía embalado. Primer premio de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la terminación, las últimas cifras es igual que la Nacional, el 44, pero es el número que salió en la Lotería de Buenos Aires, es todo 4, 444, 444, 444, el 44 debe ser lo mismo que el anterior, ¿no es cierto? Y para guirotanes, ¿nada? Ah, es otro. Sí, sí, es otro. Ah, depende de la Lotería, de la Lotería de donde se juegue, ¿es distinto el significado? Es depende, siempre. Primer premio de la Lotería de la Provincia de Entre Ríos favoreció al 1150-1150, el 50... Ojalá ganes el CECALONI y nos cagamos de risa de todos. Primer premio de la Lotería de la Provincia de Santa Fe favoreció al 7552, Capicuba, eso es lo que diría si fuera 7557, pero no lo es. El 7552, 7552, el 52... A ver, Maceto, otra vez ninguneado. Y el primer premio, el primer premio de la Lotería de la Provincia de Corrientes favoreció al 783-0783, el 83... Sí, en Facebook, tiene un álbum de fotos en la que aparece 95% un bebé, situación sentimental soltera, busca la mantención de la bendición. ¡Qué números tremendos los que vienen saliendo! ¡Qué números que están saliendo! ¡Qué números que están saliendo, chicos! Bueno, tenemos mensajes ya de los oyentes, ¿verdad? Hay mensajes. ¿Qué dicen? No, yo quiero, porque no me enteré, no escuché nada, no alcancé a escuchar, pero después de los mensajes, Pulpo me va a contar cómo me hicieron para trasladar los útiles escolares que han recaudado el domingo. Quiero saber eso, por favor. Se me pasó esa información. Sí, sí, quiero saber datos. No sé por qué no me hiciste acordar de eso, Pulpo. ¿Había un evento musical? ¿Sabes cómo se llama este gobierno? Gobierno encargado de que los peronchos, K, ladrones, corruptos, no vuelvan nunca más. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy a favor de que vuelva Cristina. Ya lo dije, ya fue presidenta dos veces y listo, ya tuvo su oportunidad. Pero que llega a volver, soy capaz de votarla por el solo gusto de verte la cara. Soy, pero por lo único, porque ya me tenés las bolas llenas con eso. Y encima estos inútiles que están ahora, que seguramente votaste vos, son peores que los otros, porque nos están haciendo mierda. Y si llega a ganar, no sé, yo no te conozco, pero te voy a ir a buscar para bailarte una chacarera. Tipo, no vives de ensalada. Claro, exactamente. Hola, chicos. Hola, Cristian. Vamos, Pulpo, sueño con verte en la TV. Se lo merecen muchísimo, sigan así. Bueno. 15, 50, 10, 62. Otro mensaje, sí. ¿Cómo pueden estar Pecker en una lista? Y Rafael Brambila, por Dios. Si prueban trabajar, dice... Ah, eso está bien. Bueno, hay que esperar el informe de Emerson. Es un premio. Es un premio. Es un premio. A ver, dejemos de lado gestión buena, gestión mala, gestión regular, lo que sea. Está en la rueda política desde la primera gestión de García. Después hizo una pausa, pero estuvo como consejero en la primera gestión de García. García, dos veces intendente. García. Pecini, Pecini, Pecini también, aunque estuvo poquitito, también. Pecini tuvo, sacó la sortija. Claro. Pecini sacó, la tenía, escúchame. Claro, por supuesto. Así que acá el candidato nuestro es Secaloni. La verdadera renovación es Secaloni. Es Secaloni, macho. Nosotros estamos con Secaloni. ¿Hay alguien que esté con Olmedo acá? No, no. Se había hablado muy tímidamente, pero no. No, no. Fue como una llama que se ha ido apagando. Le quedó corta la mecha. Quedó corta la mecha. Bueno, hablando de... Tenés que contestar Pulpo. ¿Qué pasó con el tema del...? Primero, que vos no estabas acá, y acá llovió y el evento se suspendió. Ah, bueno, bueno. Está bien, yo no tenía ese dato. Y lo más probable que quede, y si el tiempo ya no juega una mala pasada, que quede para el próximo lunes, que es feriado. Muy bien. Igualmente, ya han llevado útiles al cuartel. Llevaron. ¿Te refirieron llevar los útiles antes? ¿Al cuartel? Así, yo lo leo así. Yo... Yo lo aclaré a esto. Dije... Entiendo que es un género que no sea leña para el carbón. No es de lo más masivo. Pero son tres bandas... No es carnavales. Claro, son tres bandas de rock. Aunque digamos carnavales, tampoco es la... ¡Oh, los carnavales que entran gente! Son tres bandas de rock de acá de la ciudad. No es la cosa así más masiva, pero yo tengo fe de que la gente va a ir. Aparte de los 50 que van siempre. Ya 50 es un buen número. Yo estoy convencido que sí. 10 ya es un buen número. A ver, la gente no está obligada a ir al recital. Pero sí puede ir a llevar los útiles. Deja los útiles y se va. Deja su colaboración y se va. Cristina... ¿Puede atar los útiles con una piola y tirarlo cual si fuera una línea de pescar? Lo tirás y te vas. O mandar un amotito, ¿no? De mensajería. También que lo paguen ellos, ¿no? Cristina, esto es mensaje de texto, así que no lo tenés bien. Qué mala. Cristina debe estar presa por chorra. Pulvo, te creí inteligente, dice... El colo. Sí, bueno, sí. Y Macri no es chorro. Nada mejor es. A ver, y... Estoy podrido ya de todo. Estoy podrido ya de todo. Me voy a convertir en un fundamentalista árabe. No sé, me voy a convertir al islam. Secaloni vino corrido de Santa Fe. Renovación, un tipo que estuvo con García. No jodan, dice. ¿En qué momento estuvo con García? ¿Cuándo? No sé, capaz que le hacía muebles para la casa. Y capaz que sí. Felicito a Pulpo. No sé quién es que manda un mensaje. Bueno, gracias. Ah, debe ser por lo de Showmatch. Sí, sí. Llame por eso. Llame ella. En realidad, vamos a decirlo, gente. ¿Ya lo estás felicitando? No, todavía no participó. Vamos a decir, la verdad, gente. Ya me convocaron. Lo que pasa es que esto es una... Es un mero... Está todo arreglado. Es un trámite, nada más. Es un trámite. Pero bueno. Por suerte me voy a ir de acá y no voy a tener que escuchar más mensajes de oyentes antiperonistas como este que manda mensajes. Está festejando de los otros chorros y este nos está rompiendo el tuje, mirá. Bueno, son los mensajes que tengo por ahora. Diez y ocho horas cuarenta y cuatro minutos. A ver, ¿están por acá? Sí, están todos ahí. ¿Están por acá o no? ¿Están por acá? Hola, gurizada. Saludos a Don Perero. Dice Félix Jaureguiberri. Jaureguiberri. Muchas gracias, Félix. Jaureguiberri. Creo que se dice así. Gracias. Gracias por el afecto. Gracias por el cariño. Gracias por tanto cariño, chicos. Chicas. Quiero contarles, ya se viene el informe de Emerson, que Marcos Tagliapietra es técnico en reparación de electrodomésticos. Service de lavarropas, microondas, secarropas, cafeteras, hornos eléctricos, caloventores, mantenimiento de ventiladores, retira a domicilio. Lavarropas, por el tema de lavarropas, de mirarte lavarropas, no cobran la visita. No te cobran la visita. Porque hay gente que te va a mirar el lavarropa o la heladera, por ejemplo, y te dice, son quiniones. La visita nada más. Sí, por la visita. Es como una consulta del médico. Pablo Estampa, 1935, ahí está Marcos Tagliapietra, que en otro universo paralelo, donde hay otro Chajarí, y otro Pulpubando, otro Cristian, y otro Marcos que arregla de electrodomésticos, es Talla Pietra. Como también en otro universo, hay Roncalla o Canalla. Acá son Taglia, Roncaglia o Canaglia. Marcos Tagliapietra, en Pablo Estampa, 1935. Pulpub, ¿me querés contar quién más nos está auspiciando? ¿Cómo no? Ya estamos a un día, porque en este medio no tengo que ir a la mirada. Por supuesto que te voy a comentar. Si el inglés es tu problema, aprende con los que saben. Word, American English, certificados otorgados por el Instituto Cultural Argentino Norteamericano, exámenes internacionales, preparación para el ingreso a profesorados de universidad. ¡Tomán, eso! Experiencia, atención, resultados, inscribite ya. Entre Ríos 2855, el teléfono es el 4213-67, Word American English. También nos auspicia Regionales Chajarí, que te invita a conocer su amplia regalería. ¿Qué hay en Regionales Chajarí? Bolsos, botas, portatermos, mates, vasos, platos, cuchillos artesanales. Incluso vos querés hacerte un cuchillo que diga, ahí en el cabo, en el mango, diga pulpo. O, por ejemplo, Regional 5. Ah, sí. ¿No? ¿Cuál te diría? ¿Que diga pulpo o que diga Regional 5? Tengo uno. Los bomberos de Villa me regalaron uno que dice Regional 5. Ah, mirá, qué groso. Qué groso, qué groso. Y no, no lo uses. Muy lindo cuchillo. Dejalo ahí, déjalo ahí, ¿no? Ya coleccionaste un montón de mates, ahora empecé a coleccionar cuchillos. Cuenta con productos derivados de la miel como Calma Toxin en crema y abolilla para dolores musculares y articulares. Viste cuando está por chover y te entra a doler la rodilla o acá la cintura o por acá o por acá porque ya sos viejo y te duele todo cuando va a llover. Sí, de verdad. Calma Toxin. Queso cremoso, la lecherita también. También ciruela sin caros, alguno de los productos de Regionales Chajarí que están camino a las termas en Avenida Alem, casi primero de mayo. Peli, no te enojés, viejo. Yo no soy antiperoncho. Yo lo que soy es anti-K, anti-lacras-K. Capaz que ahí lo entendés. Pero es así nomás. No puedo conseguir tu WhatsApp y por eso no te puedo conocer. Anotá, 15-43-97-54. Unos buenos vinos vamos a tomar mientras bailás la chacarera. 15-43, sí, igualmente a mí no me pone feliz. Pero vamos a tomar una minura igual, fetejando que los canos vuelven más. Están por todos lados, boludo. Están metidos, están en todos lados. ¿Cuánto hay que se han acomodado en todo este tiempo? Déjame, joder. Toda la misma mierda. Chao, chao, chao. Mersón González estuvo... Estuvo dedicando a un exhaustivo análisis de las listas que se presentaron el fin de semana. En este caso, las listas de candidatos entendentes o precandidatos entendentes y concejales. Después, en otro momento, Emerson está preparando para otro momento de la semana un informe sobre los precandidatos a senador. No, pero eso será motivo de análisis durante otro momento de la semana. Buenas tardes, Emerson González. Muy, pero muy buenas tardes para todos. El saludo cordial para esta vasta audiencia, esta emisora de radio. Como siempre, un placer poder visitar los estudios para traer información producto de cómo apuntaba el señor Baltasar La Farga, ¿verdad? Bueno. Esta ardua tarea que encaramos los periodistas y que justamente no persigue otra cosa que llevarle la verdad de lo que uno aprecia mirando desde un punto neutral, se puede decir. Ah, muy bien. Eso me gusta. La objetividad en la labor periodística. En realidad, muy pocas veces lograda la objetividad. Como te dicen todos los giles que empezaron, fueron una semana comunicación social, lo primero que te dicen, no existe la objetividad, andá, lavaste el objeto. Bueno, sin filtro, Emerson cuestionando las bases de la comunicación social. Así es él. Sin filtro, directo, transparente, claro, conciso y directo. Y eso es lo que admiramos de él. De este periodista de fuste, repito, de fuste, no de fusta, Emerson González. No, no, esa poronga no quiero saber nada. Bueno, Emerson, tres, cuatro listas. Galimberti, García, Pessini, Secolani. No, perdón, Secaloni. No, ¿cómo es Secaloni? Secaloni, ¿no? Secaloni. No, no le inguñé al tipo, es Secaloni. No, bueno, está bien, está bien. Secaloni. Está bien, está bien. No es Secolani. No es Secolani. Aparte, sí, seco es, porque sabemos que no tiene ni 50 de octavos, pero bueno. El tipo está. Bueno, Galimberti, ¿qué nos puede decir de la lista de Pedro Galimberti? Después traemos un mate, queridos. Si no, voy a pensar que sos la mebotadeste nomás que le sos la mebotadeste. En relación a la lista del actual de los intendentes, Pedro de los Galimberti, ¿qué volví a pensar que podía ser gobernador, no? ¿Qué volví a pensar que podía ser gobernador Galimberti? Sí. Algunos de los datos a resaltar son, por ejemplo, que Juan Durán fue el que mejor la jugó. Y sí. Y cambió una precandidatura a senador, que no iba a llegar a ningún lado, por un puesto de tercer concejal, que es casi seguro que entra. Casi seguro que entra, sí. Casi, podríamos decir, con seguridad entra. Se está. Se está adentro. Sí. El tipo ya está adentro. Ya está, de alguna manera, está contando los 100 mil que va a cobrar por mes. Digo ya, porque para esa época, con algún aumentito más, llegan a 100. Se ganan a los 100. Y pudo lograr, pudo lograr, algo que asombró hasta el propio Lucas Zamperi. El joven bochófilo que compitió en China. Nunca sabemos con quién compitió, oña, qué carajo es, pero compitió en China. Lo asombró a él lo de Durán. ¿Por qué? ¿Quién admitió eso? Sí, claro, porque vos fíjate que admitió que lo de Durán fue asegurar la bocha de una forma magistral. De una forma magistral, este... Lo de Durán. Como te decía. Sí. Galimerti es secundado por Marcelo Borgesan como candidato a vice. Sí. Porque mire bien. Ajá. Tiene pinta de buenito. Sí, tiene cara de buenito. Muñequito. Habla mansito. Sí. Y porque más allá de que es del socialismo... ¿Por qué lo pone así entre comillas? Porque es raro un socialismo, un socialista, al lado un radical, ¿viste? Bueno. Pero bueno, todo se puede dar. La política, ¿viste que dicen que el arte es donde todo es lo posible? Sí. Donde, qué sé yo... Bueno, ¿para qué vamos a entrar al detalle, no? Claro. Donde, no sé, primero lo recibía un gobernador declarándolo... Huespe de honor. Huespe de honor. Y después peor enemigo. Y después peor enemigo. Sí, sí, sí. Bueno, entre otras cosas. Bueno. Borgesan. Sí, te decía. Más allá de que es el socialismo. Claro, sí. Y la UCR se quedó con la pica de aquel otro Borgesan. Al sí de Borgesan. Al sí de Borgesan. Ajá. Que hablaba menos que Araceli González en la novela Nano. Esto lo podríamos aplicar también a la concejalía de Natalia Brarda también. Claro, hay mucho este Nano. ¿Cuántas entrevistas dio hasta ahora? Ninguna. Acá ninguna. ¿Cuántos se lleva para la casa? 60. Está muy bien. Otra buena negociación fue la de Marcelo Picio. Del Pro. Muchos de ustedes dirán Marcelo Picio, el conductor de Ladrán Sancho. No, no, no. Bueno, yo les tengo que decir que no. Marcelo Picio. Fue candidato a intendente en 2015. Marcelo Picio del Pro. Sí. ¿No? Tipo que ya de por sí tiene la vacatada cobrando en dólares de CTM, ¿no? No, no, no. ¿No está ahí? No, creo que no. No sé, creo que no. Me parece que no. Bueno, listo. Borremos esa parte. Decía, otra buena negociación fue la de Marcelo Picio, del Pro, quien sabía que tenía menos chances de entrar al gobierno que los Duarte a la voz argentina y que logró el puesto de primer concejal de Cambiemos. Es verdad, es verdad. Paréntesis, la calentura de Garcilaso. Que si, bueno, no era la verdad, el Pro fue el único que más o menos trabajó. Eso porque no lo dejaron entrar a Pablo de la Iglesia. También. Si no, lo sabés como hubiese... También, eh. Que, que función, que funcionario es así. Yo voy en el gila que es con el mate. Sí, no, no, tira el mate. No sé si tiene el mate. No, no, realmente a veces creo que es boludo. Se hace el boludo. Pero estoy empezando a creer que es boludo. Ah, no hay mate, parece. Daniela Sirtori es la única que repite su concejalía de las actuales de Dile Mujeres de Cambiemos, ¿sí? ¿Todo bien, querido? Ah, trae el mate nomás, no lo va a hacer. Es forro, en serio. No, está bien. Está bien, está bien. Bueno, me decía Daniela Sirtori. Daniela Sirtori que es la única que repite su concejalía de las actuales de Dile. Dile, ya va a querer entrar para el cine, vos. Actuales de Dile Mujeres de Cambiemos. Sí, como lo oyen. ¿Qué? Cambiemos. También tiene en la actualidad otras mujeres en el Consejo Deliberante. Ah, está bien. Daniela Labarra, Analia Picio. Ajá. Se las presento. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son todas Natalias Brardas del oficialismo. El Rafa Brambila. Ajá. También es candidato a concejal. Y aquí vienen todos los chistes con el ámbito de la ortopedia. No podíamos menos esperar menos que eso. No podía faltar. Sí. Le va a dar una mano a los votantes de Cambiemos. Sí. Le pidieron que les haga la gamba y sea candidato. Esperan que como Edil no meta la pata y siempre de pie con bola. Dicen que Brambila aseguró que si alguno de sus colegas tienen alguna inconducta. ¿Qué va a hacer? Él lo va a fajar. ¡Ja, ja, ja! A ver, la lista de... Seguimos con la de García, ¿puede ser? Eh, sí. Bueno. Sí, sí. Vamos a continuar con la de mi querido amigo. Ajá. La decía, este... Analicemos ahora la lista de Juan Javier. No pude arreglar cargo en la provincia. García. Bueno, no era que iba derecho a ser diputado. Se cerraron las puertas, muchachote. Así que, bueno, a poner la calipera. Por seguir siendo amigo de Urivar. Dime que yo le seo... No parió. Toma yo y le seo un nomás. Bueno, sí. Está frío esto, ¿no? Una de las curiosidades de la lista del ingeniero García es que finalmente la puso a Silvia Farida de candidata a bici. Exacto, sí. Durante varios días se había dicho que su compañero de fórmula iba a ser Sebastián Deniz. Sí. Pero parece que lo midieron a Seba en ese lugar. Ajá. Y resultó que mide menos que el enano de Mocoretá. Viste. Algo similar. Sí. Algo similar pasó con Horacio Garay. De quien se dijo que podría ser el candidato a senador. Pero que también lo midieron y resultó que mide menos que el enano de Jardín que le robaron a Lili Tamay. Le habían robado un sapo paradójicamente a una rana. En efecto. Otra curiosidad de la lista de Juan Javier es que tiene él igual que los concejales de Panoso. Sí. A un Baldini entre su fila. Ah, tiene razón. Sin embargo, este Baldini pertenece a una unidad, a, me pertenece, perdón, a unidad ciudadana, o sea, que sí es peronista y no como la Baldini que estuvo Panoso que nunca dejó de ser radical. Claro, también se quedaron con la pica de tener un Baldini peronista. Claro, sí, sí, era como que había que cerrar de alguna manera esa... Quedó esa herida abierta. Esa herida abierta, esa cosa inconclusa, viste, de aquel famoso premio. Acá dicen, espero antes que se pierda esto, Brambila va a presentar su candidatura en el Centro Cultural desde el pie. Bueno, otro, otro de los integrantes de la lista de Diles, de García, es Willy Mela. Willy Mela. Willy Mela. Sí, señor. A quien no conozco ni de nombre, pero suena como a cantante de los 70, cuyo nombre real es, por ejemplo, Alberto Flores. Que solo se presenta en el show de Johnny Allen. Willy Mela y los de fuego, por ejemplo. Claro, como ese grupo de cumbia que hay de los girasoles. Willy y los girasoles. Ese, viste, parecido. Y llama poderosamente la atención que en ningún lado figura José Luis Panoso. Lo midieron. A quien también midieron. Sí. A quien también midieron. Ajá. Pero parece que mide menos que el Joby. Bueno, Pesini, Pesini, vamos con el Pesini. Sí, después tenemos, ¿cómo se llama? Somos todos chajarí, somos todos peronistas. Somos chajarí, no somos chajarí. Perón, la resurrección, bueno, todo eso que ponen los peronistas. Bueno, después tenemos, decía, está bien, está muy bien dicho, la lista de Esteban Pepino Pesini. Mejor dicho, debería decir, Esteban, esto suena más a despecho que otra cosa, Pesini. ¿Quién es acompañado por la actual directora departamental de escuela, Mónica? Mónica Maceto. Sí, Maceto. Lo curioso es que esta vez el justicialismo sí tiene a un Maceto en la fórmula, después de lo que lo hicieron ilusionar a Abel de ocupar ese lugar en un par de oportunidades. Que nunca pudo ser. Nunca. La lista de concejales de Esteban, dije como doscientas veces que no iba a seguir en la política, y aquí estoy, Pesini. Es encabezada por el Chino Ferreira, quien espera que su lista no gane. ¿No gane? Sí, ya que se siente muy cómodo hostigando a sus ex compañeros de Cambiemos por la bolude que sea. Otro de los candidatos es Adil de Pesini, es Raúl Péquer, reconocidísimo profesor de computación, de quien esperan que su labor tenga una permanente actualización. Y se puede decir que esperan también que Péquer dé en la tecla y, obviamente, que no se cuelgue. En la lista también está el abogado y candidato a intendente Juan Manuel Labriola, quien junto al resto de los ediles de Pesini también, también fueron medidos. También fueron medidos con la gente. Y junto miden menos que Gary Coleman. O Gary Coleman, mejor dicho. Pero bueno, había que armar la lista. Sea como sea. Sea como sea. Sea como sea. Bien, bien. Bien, este, dijo para después de la tanda, este, entre un aviso y otro, el análisis de la lista de ese calor. ¡Ve, usted lo porré! Hasta me como en la tanda entre un aviso y otro. Gracias, Emerson, ¿eh? Completísimo el informe. Un placer, mis queridos colegas. Adelante ustedes, en estudio. ¡Estamos acá en el estudio! Bueno, pero quería decir eso. Completo informe de Emerson González, sobre las listas presentadas. Estamos auspiciados, presentados, por Werner. Una propuesta distinta para disfrutar... Toda la vida. Las noches al aire libre en la esquina más céntrica de Chajarí. En Urquiza y Pablo Estampa está Werner. Fíjate una vuelta y deleítate con las tres canillas de cerveza artesanal que tiene Werner. Además, pizzas, calzones, hamburguesas, papas fritas, calditos, lomitos. Werner en Urquiza y Pablo Estampa. ¿Quién más nos patrocina, Pulpo o Cristian? El otro día me encontré con alguien que me dijo, yo no lo mando a Luna Lunera porque no hay merienda. Por eso este año incorpora servicio de merienda y acepta chicos, niños o niñes a partir de los 45 días hasta los 4 años. O sea, lo dejas ahí una vez que cumple un mes y 15 días y a los 4 años lo pasas a buscar. Exactamente. Plaza Blanda para los más chiquitos, actividades y talleres acordes a cada edad, sistema de cámaras interior y exterior. No es que a un bebé de 45 días le va a dar una operación de álgebra para resolver, ¿no? No, no es eso, no. De acorde a la edad, seguramente lo va a poner a mirar Daddy Finkers. Claro, y cámaras, cuando se refiere a cámaras, no habrá cámaras figuríficas, por ejemplo, para que los grises estén refrigerados, ¿no? No, 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 para nada. Para que se dejen hinchar las pelotas un poco. Bueno, Luna Lunera, que está en Uruguay, Belgrano. Luna Lunera, cascabelera, 5 pochitos y una ternera. Integral Service, librería escolar y comercial, Resmas A4, A150, Pesolani, la marca Pampa, y A165, Pesolato, la marca Boreal. Super oferta de Resmas A4 en Integral Service, que está ahí en Sarmiento Casi Belgrano, a media cuadra del Banco Nación. ¿Quién más? ¿Cuál más? Aprende, aprende portugués, aprende en serio y divertite, divertite mucho, porque esto es posible en el Instituto de Lengua Portuguesa de Chajarí. Habla portugués, conoce Brasil, trayectoria e innovación. En inscripciones, a partir de esta semana, ayer arrancaron casualmente, de lunes a viernes, perdón, de lunes a jueves, de 19 a 21 a 30. ¿Dónde? En Rivadavia, 25 a 35, frente al parque. ¡Frente al parque! ¡Tambor de Tacuarí! ¡Tambor de Tacuarí! ¿Quién más nos auspicia? Los expertos en impresión. ¿Quiénes son? Los de Bahía Gráfica. Mirá, qué capos, qué hermoso que esta gente de Bahía Gráfica. Unos genios. Carteles, gigantografías, banner calcos, lonas, vidieras, todo lo que tiene que ver con impresiones. Y si sos diseñador, en menos de 24 horas te las hacen. Por la mañana está abierto en Almirante Brown 2017 Casi Guarumba, y todo el día nuestro WhatsApp al 479307. El vacunatorio del Hospital de Santa Rosa cuenta con las vacunas para el ingreso escolar. Las vacunas para el ingreso escolar se llama cuota. En el caso de las privadas. En el caso de las públicas siempre. Cooperadora, asociación de padres. Comercial en Uruguay te espera, te espera en este inicio de clases, sí, porque tenés súper ofertas en tablets, notebooks, PC de escritorio, impresoras, y para el verano todo en ventilación, aire acondicionado, o sea, súper, súper precios, muy, muy rebajados. Entonces, también para disfrutar esto, lo que queda, el verano que queda un poquito, un trechito nos queda, eh. Bolsas de dormir, colchones inflables, sombrillas. En Chajarí, única dirección, Urquiza 1045, en Villa del Rosario, Italia y Don Bosco. Y en Santana, Teodora Gómez y 17 de Aguas. Tanto comercial ni en Dubái. Acá hay un oyente que dice que William Mela es profesor de Historia y preceptor. Ah, ya sé quién es entonces. Ah, es un pibe joven. Sí, yo lo conozco, William. Es un excelente muchacho. ¿Es preceptor de Lenso? Sí, es. No, 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 se estaba lamentando porque perdieron el jueguito que está jugando. Ay, Dios mío. Trabaja también en la escuela Tuparayí. Sí, sí. Bueno. Saludos a William Mela. Todavía no está contaminado y todavía cree en la política. Bueno, ¿qué estrés para Bordet tener que sacarse fotos con todo lo que se cuelgan de su figura? Con toda la figura del peronismo que en distintas ciudades, acá hay dos nomás, pero en otras ciudades hay tres o cuatro líneas del peronismo. ¿Qué estrés tener que sacarse con todo y a todos tener que darle el mismo pozo? Ahora el tipo está, yo creo que debe ser la reelección más piola que se presenta en años porque... ¿Porque la tiene asegurada? Pero por supuesto, no tiene a nadie del otro lado, encima una chorrera también de radicales que están malos con Benedetti, que ni siquiera le van a traccionar. Sí. O sea, la va a tener de taquito. Sí, ¿y qué papel, de qué la jugará de Angeli ahora? No, creo que no la pueda jugar de nada. Nada. ¿Le dará la cara? No, yo no creo. Creo que tiene que guardarse ya con sus millones. Bueno, Cristian, otro expedicio, un mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dice Rodrigo Manuel Peralta. Hola. Nos cuenta que es de Villa Ángela Chaco y manda un saludo. Ah, bueno. Bueno, un gran saludo para Villa Ángela Chaco. Y María Pereira nos deja un hola con 3A. Hola, ah, 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 como las pilas, ¿viste? Exactamente. Santa Fe, comercial, y 9 de julio comercial. Es decir, nuevo año para nosotros, nuevos productos para vos. Vení, conocí todo lo que tenemos. Te damos una atención totalmente personalizada y asesorando al cliente en su compra. No es que vos vas a comprar algo, por ejemplo, una computadora, y vos le preguntás, pero me conviene este procesador. Y el vendedor te va a decir, y no sé, vos sabrás. No. Claro. El tipo va y te asesora como corresponde, ¿no? Además tiene todo en refrigeración para recibir el verano. Hielo, por ejemplo. Vas a decir, ¿tenés hielo? Y te da una botella con agua congelada. Dice, si querés te la rompo. Y empiezas con... Pa, 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 con el cuchillo, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mejor? Sí, dale. Te da una botella con agua. Ajá. Y te dice, pero esto no es hielo. Ah, dentro de un rato sí. Te voy a decir. Claro, porque ahí tienes un montón de heladeras, ¿no? Para vender. ¿Cuál es la mejor... Bueno, cerralo, Ali, y le hago una pregunta. Bueno, Santa Fe, comercial, en 3 de febrero, 3661. Y 9 de julio, comercial, en 9 de julio, 3785. ¿Hay alguna manera efectiva de cortar cuando congelás la botella con hielo para después tener hielo, de cortarla a que no sea a los cuchillazos o a los guachazos? No hay otra. Yo no he encontrado. Una motosierra, por ejemplo. Pero no, nadie tiene una motosierra o una caladora en su casa. No, una sin fin, por ejemplo, ahí para... Claro, no. Es difícil. Yo se la llevo al carnicero. Entre chuleta y chuleta, me corta el hielo. Esa es una opción, pero bueno. Bueno, hay que tomarse el trabajo de ir a... Yo se lo doy a Chupín, viste, que también ahí hace trabajos. Sí. Algún bicicletero por ahí le puede tirar aire para que se produzca un poco de descongelamiento y así sea más fácil para cortar. Igualmente, hay que ponerla siempre bajo el agua un ratito a la botella congelada para ablandar un poco el hielo, que de adentro se ablanda un poquito, y es lindo escuchar cómo empieza a crujir como esos pedazos de hielo que se van desprendiendo de la Antártida que ingresan en el océano Atlántico o Pacífico por culpa del calentamiento global. Es cerrar los ojos y viajar mentalmente hacia el Graciar Perito Moreno en una fecha de desprendimiento de hielo. Es lo que podemos hacer en la era Macri. Iris Gym Center, sinónimo de gimnasia artística. En febrero, clases, lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Ya abrieron la inscripción para chicos y chicas desde los 3 años. En Urquiza 1171, planta alta. Ahí está Iris Gym Center, sinónimo, sinónimo de gimnasia artística. Iris Gym Center, más de 25 años ejercitando la vida de toda tu familia o toda tu flía. ¿Qué más, Cristian? Bueno, María Pereira dice que nos escucha siempre. ¿Siempre? María, gran saludo para vos, María. Gracias Pereira María, así te decían. ¿Esto no es nuestra amiga María la Correntina? No, es otra María. Es otra María. Igual le mandamos un saludo a María la Correntina. Ah, está bien. Que debe estar ahí escuchando. Seguro. Claro. Es que en el DNI, esa no tiene el apellido, tiene María la Correntina. Claro. Pidió que le pongan así. ¿Su firma es así? Claro, firma así. No se entiende muy bien porque es una firma, pero es como que dice... Sí, ¿no? Algo más o menos así. Viste que es para ponerle un negocio a un almaceno o algo. La Correntina. Tenés razón. Lo de María la Correntina. Claro, claro. Lo de María la Correntina. Me suena a tienda. Novedades María la Correntina. Me suena a eso. Claro. Sí puede ser también. Bueno, yo los voy a invitar a que vayan a propios, peto corrido, parrilla libre a la espada. Ah, bueno, dale. Ah, pará, nos vas a invitar, yo me ilusioné. ¿A que vayamos? ¿No nos invitás vos? Yo los invito a que concurran. No nos invitamos y pagamos, paga a bomberos, boludo. No puede, no, es imposible. Con cosas de bomberos. Bueno, voy a ver, déjenme... Mayores de 12 años... ¿Satrifica un par de vales de combustible? Mayores a partir de los 12 años, 350 pesos. Y menores, 150 pesos. No incluye bebida en el ingreso a nuestra ciudad en 2040. Primer piso frente a la redonda, es peto corrido propio. Bien. También estamos auspiciados, ¿saben por quién? ¿Por cuál? Por Glacé, en 9 de julio y Fochesato, en Barrio Santa Rosa. Que los invitan a que prueben un gusto diferente en helados. Los helados Glacé hacen batidos, además de los helados, hacen batidos del gusto que ustedes quieran. Y tienen helados palitos de agua, crema y bombón. O sea, vos vas ahí y pedís... Me da un bombón y sale un muchacho musculoso que hace fierros, ¿no? Que toma también anabólicos. Pero qué cosa maravillosa. Sí, bueno, ¿a usted de qué le gusta el helado, Perla, preferentemente? Ay, a mí me gusta de leche. No hay un sabor leche, puede ser dulce de leche. Todos tienen leche prácticamente. Todos tienen un tan hecho con leche, claro. Bueno, a mí me gusta con leche, mucha leche. Ay, por Dios. Dulce de leche. ¿Y cuántas bochas? Y mirá, sí, a mí me gustan dos bochas. Dos bochas. Dos bochas, bien. Bien, bien. Grandes. Grandes las bochas. Claro. ¿Con algún baño en particular? Un baño con crema de leche. Ay, por favor. 19, 14 minutos. Glacé en Barrio Santa Rosa, 9 de Julio y Fochezazo. Ahí está. Arriba las palmetas. Arriba las palmetas. ¿Ustedes creen que es el ingeniero boñano? No, el verdadero, el original. ¿Quién es? El posta a posta es el ingeniero mo, 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 moñano. Eso, 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 eso. Ahí está, ahí está. Arriba, arriba el boñano, loco. Arriba el boñano, loco. A ver dónde están los chicos del dengue. Ahí está. Pero qué hermoso corzódromo que le preparó la municipalidad, ¿eh? Ay, por favor. No se pueden quejar las disoluciones. Ahora va a hablar el corzódromo. Esa, esa, arriba las palmas. Arriba las palmas, arriba las palmas. Palma, 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 Nero, palma. Vamos, play, dale play, está. Arriba las palmas. Ahí está, Nero, eso, ¿eh? Ahí está, arriba las palmas. No tienen a nadie, Nero. ¿Cómo que no tienen? No tienen a nadie, Nero. No tuvieron que ponerle el cabezón porque no tienen a nadie. Pobrecito, pobrecito, Seba, Deni, pobrecito, Nero. Lo ilusionaron con la viceintendencia. Pobre Seba. Le dieron más importancia, le dieron más importancia a la Natalie Abrada como senadora suplente. ¿Qué? Le dieron más a Issa que a Seba, que la merecía. Por loca, por loca, ¿por qué no le diste valor a la loca de mí? ¿Qué haces? ¿Y después lo tenés, Pessini? ¿Después lo tenés, Pessini? Esteban Pepino, Pessini, sí. No, no, no. No tienden mal a la cama, Pepino. Que no tienden mal a la cama. Que va a estar poco, va a estar poco afuera de tu casa. No acomodes nada, que va a volver enseguida. A ver... ¿Dónde están? Ven, ven, se terminaron. Se terminaron los militantes. Se terminaron. ¿Dónde están los militantes? Pero, honesto, yo no los veo. No los veo por acá, no los veo por allá. Un capo moñano, dice Seba. Impresionante, impresionante. Realmente, yo sinceramente, sinceramente, he de no creer que sobra. Que todavía hay alguno que diga, que tenga esperanza y alguno que diga, qué palicia que le va a dar con Javier. Mira cómo me río. Mira cómo baila. Mira. Ahí está. Que vengan todos juntos. Que vengan. Yo los voy a ir atendiendo de a uno, de a dos, de a tres. Y sin más de eso, no son. Ahí está. Para su próxima reunión en la unidad básica. Para su próxima reunión. No, que me ofrezco para ella contarle un par de chistecitos. Porque no se van a poner a hablar de proyectos y de cosas que van a hacer cuando ganan. Porque todos sabemos que esto va a ser paliza. Paliza, paliza y media. El Ingeniero Moñano, en vivo, acá. Una de él. Lo único que te puedo decir del corso, lo único malo que te puedo decir. Volviendo al tema del corso. Y sí, porque ya seguí riéndome de los peronistas. Ya no tiene gracia. Y el solo ocho, el otro, sé que el otro día. Sí. Se han dado una vuelta la noche. Ajá. Y me paro con un fernecito y frente al localcito que tiene en Isla Belgrano. Ajá. Para qué, para qué. Eran 10, eran 10, eran 10, eran más de 10, 12 tipos ahí. Ajá. Y yo mientras me tomaba el ferne, lo mire, me rey y eso. Ajá. Yo decía, por eso, ¿dónde está? Y ahí, claro, viste, no es fácil, ahora sin billetes no es militante. Sin billetes no es militante. Sí, sí, es verdad, es verdad. Se terminó, ¿dónde está la lealtad? ¿Dónde está la lealtad de Peronista? Ah, exactamente, ¿dónde está la lealtad de Peronista? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lealtad de Peronista? ¿Dónde está la lealtad de Peronista? ¿Dónde están esos empleados añejos ahí del corralón que eran tan afines? Ahora están todos jugando a nuestro lado. Ajá. ¿Por qué, ingeniero? Bueno, más que decirte, yo tendría que invítate a que ustedes vayan y vean el corralón. El corralón. Ellos que decían, pueblo, vayan a ver la instalación, los baños que le hicimos. Ajá. Ellos que decían, pueblo, vayan a ver los climates que le pusimos los regadores. Hombre, nosotros que somos radicales de derecha. ¿Eh? Algo que ni García en su dueño de gestión ni panos hicieron, lo hicimos nosotros. Y lo empezamos a tratar a los empleados como la gente, como algo que no hicieron ellos. Porque ellos estaban más preocupados en Terceriza y Afana. Bueno, ¿qué problema tuvo con el corzódromo? No, el único problema mío con el corzódromo, yo quería que en vez de Brahma, pude uscir en Branca. Bueno, pero no fue posible. ¿Quién cerró con Brahma? ¿Quién arregló? Mirá, no tengo idea, pero para mí... Si hubieran dado usted, podía haber conseguido el de Branca. Para mí que fue el Peroncho de Austria. Igualmente están en el séptimo lugar. Vamos a hacer lo posible porque no entran. Irregulando los votos. Decirle a algunos militantes radicales, ustedes tienen que votar este para que Austria no es. Pero escúcheme una cosicia que ya lo tenemos hablado, porque va a aceptar la pálice que le vamos a dar. Que vamos a tener que frenar y a algunos de los nuestros darle la bala a todos ellos. Bueno, yo lo que te decía, yo me ofrezco, porque en la próxima reunión de la unidad básica, yo me ofrezco para ir a contarle unos chistes. ¿Chistes como cuáles, por ejemplo? Sí, por ejemplo, como este, que esto pasa en el consultorio médico en la asfalda. ¿En la asfalda? Pero claro, dice, déjeme que decir con llave y tirse en la cama y cubriamos. Un capo Juan a otro, dicen por acá. ¡Elojio para vos! Vamos, 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 eso, sí, vamos, el capo Juan a otro, sí. Bueno, escuchemos una cosa, le dice un hueso a otro, le dice un hueso a otro, chénero. Sí. Le dice un hueso a otro, chénero. ¿Y vos qué te dedicas, hueso? ¿Vos qué te dedicas? Dice, yo preparo rayos de madera, yo preparo los rayos de madera en la calle. Ajá. Ah, dice, ah, soy el que pone palo en la rueda, hueso. ¡Qué pelotudo! Bueno, vos sabés que, bueno, este chiste se lo voy a dedicar a Cicaloni. ¿Qué haces Cicaloni? ¿Cómo te va? Mucho agua. Moñano. El otro día, el otro día, el otro día una prima mía publicó un Facebook. Ajá. Voy a tener gemelo. Ajá. Y yo le respondí abajo, felicidad de prima, por fin dos nenes del mismo papá. Y vos sabés que no sé por qué me bloqueo la... ¡Eso, Nerosol! Ahí están los aguasos. A ver, ¿a quién se lo dedica este? A Pepino. Este se lo... ¡Al chino! Este se lo... ¿Al chino qué es? Se lo vamos a dedicar al chino. Claro que sí. Se lo vamos a dedicar al chino. Que les cagó los números en... Que yo lo que estaba pensando es lo siguiente. Como el tipo se da vuelta, cuando, después que gana... Claro, que tenga cuidado, Pesini, con eso. Y que estaba pensando que ahora sí, como está primero, y capaz si consiguen cuatro o cinco votos, si es que llegan y no arreglan para ir todos juntos con cabeza, a ver si entre todos consiguen... No, ya no se puede. Ya no se puede. Bueno, por fuera sí, claro. Por fuera sí. Bueno. Entonces estaba pensando que capaz el guaso gana y se vuelve a cambiar, ¿mo? Claro, yo pensaba en eso. Claro, porque el guaso llega... O forma su propio bloque. Claro, el guaso llega con Pesini y después se pelea, no sé con quién, pero se pelea y se vuelve a cambiar. Bueno, esto se lo dedico al chino y Pepi. Dos neros estaban conversando en Calopas. Y no quiero por qué siempre le ponen ubicación geográfica. Podría ser en cualquier lado. Podría ser en Famayá, Famayá, Famayá. Dos neros, podrían ser en Paraná. En San Francisco. Dos neros estaban conversando en Calopas. Sí. ¿Qué le dice uno al otro? Me encontré una billetera con mil pesos, nero. ¿Qué hago, nero? ¿Qué hago? ¿Qué hago, nero? ¿Qué hago? Le dice, no sé, dice, pensé en lo que haría Jesucristo. ¡Qué buena idea, Julio! ¡Vamos a convertirlo en vino! ¡Ja, ja, ja! ¡La verdad,orgeous! ¡Losowania! ¡ przygotse! ¡Papá! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a productoskie recursos! ¡Maná, Gracias. 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 ¿Se saca fotos con la ostreguís? Esto pasa, esto pasa acá en Entre Ríos nomás. ¿En Entre Ríos? Sí, se encuentra dos personas. Uno lleva a un perro. Un Perro. ¡Qué perro más hermoso! Dice ¿Cómo se llama? Ajá. Alfredo de Ángeles. ¡Ah! Le dice, ''¿Viste?'' Dice y mostraba a goñÁntico", ¿Puedo acariciarlo? Claro que, sí, total no sé... Naya... derroche de calentura que sin censura ambos subieron a expresar el humor del ingeniero Moniano quiero que todos hagamos gracias ingeniero un placer un placer como siempre nos vemos en la inauguración de la 25 de mayo a no de la Grigoyen a no de la Estrada a no de ay son tantas calles que estamos faltando que ya directamente mirá ahora si me estoy aprendiendo el mapa de Chejari pero eso eso es debido a la cantidad a la cantidad de calles que estamos faltando calles que a ustedes en 12 años ni siquiera se les paso por la cabecita a falta pero como que recién la está prendiendo la calle no le dijimos que nos íbamos a acompañar hasta las y media ya están siendo las y media queda algún mensaje pendiente por allí cristian si que bueno un mensaje de audio que dice lo siguiente hola chicos como están esa es maría bien si tiene razón lo estoy escuchando acá con hoy con mi marido y mis dos nietas así que lo estamos escuchando y nos estamos cagando de risa muy bien mira yo soy maría la correntina porque soy bien correntina chamigo eso bueno me encanta que me hayan nombrado le mando un besito a los tres y muy lindo el programa como siempre beso beso si que estaba con el marido siempre me hubiera gustado tener una novia correntina amigo ah si si no me imaginaba y no tiene no tiene no tenemos conectada en juan pujol que dijo mote casero bueno pues yo dije novia ah esas que son esas son lobita y si y si un pique claro bueno y hay otro mensaje que dice maestro pulpo capo con moñano no nada que ver uno es uno no para nada aparte yo sería incapaz de decir agua y aceite claro pulpo sería incapaz de hablar en contra del peronismo por supuesto de los peronistas de perón y evita ¿no? no recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó no pasó y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo no pasó no pasó puede que tengan razón pero no grites así te duele la cabeza yo te quiero solo a ti para mi tan solo hay uno pero si te hacen feliz no saben que estuve con otro vamos a decir que sí ¿cómo dice? pero no me acuerdo no me acuerdo mierda será que estaban lindos los cursos el sábado que lo parió será que tomamos con la vagancia y después nos fuimos será que manera de tragos acá había nos fuimos para allá un rato a conocerlos donde se estaban cambiando empezaba a tomar un par de tragos y sacaba un par de fotos y ellos también tomaban y hasta que después bueno medio que se pusieron medio chucos y bueno y eso como las 3 las 4 con la caca para todo pero cuando te... el último mensaje ¿qué animal que es? sí que lo aclaró que es peronista de Perón y Evita yo pensaba que era peronista de Néstor y Cristina del cabezón Juan Javier y Chupete Panoso no por qué lo de Chupete ¿por qué? ¿por qué? ¿qué cosa? bueno, chau nos vamos sí, sí hoy un rato hoy salimos salimos antes uno de los profes no viene así que nos largan antes de la escuela pero chicos tienen que que llevar este papelito para firmar por sus padres donde dice que sus hijos se han retirado antes hoy por la ausencia del profesor William Mella chau Cristian hasta mañana hasta mañana chau Pulpo hasta mañana chau chicos hasta mañana chau Ale hasta mañana hasta mañana chau Wensho hasta mañana hasta mañana chau todos ustedes chau en Ano Ponzonik chau 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 hasta mañana ché hasta mañana iba a perón carajo dejaron afuera de todas las listas en Ano Ponzonik tenía ganas de participar no entró ni en la de ese calor ni